Para el día de hoy vamos a empezar con la participación del doctor Jorge Marcos Pino y el doctor Omar Olivo de Colmo. Ellos nos van a hablar sobre conchas, arenas, y adobes, los primeros constructores en arquitectura de tierra en Real Alto. Pero primero les quiero dar unas palabras respecto del doctor Jorge Marcos que para nosotros no necesita ninguna presentación. Sin embargo, vamos a refrescar el doctor en filosofía y máster en arte y arqueología por la Universidad de Illinois de Estados Unidos. Ha sido director del programa de maestría del neotrópico, coordinador de la escuela de arqueología, y director fundador de la carrera de arqueología y el centro de estudios arqueológicos y antropológicos de la escuela. premio nacional Eugenio Espejo en la investigación científica en el año dos mil tres, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y miembro correspondiente de la academia, de la Real Academia de Historia en España. Tiene a su haber numerosas publicaciones e investigaciones en arqueología y aportes en guiones museológicos para museos. Actualmente es docente honorario a tiempo completo en el ESPOL. El doctor Omar Olivo del Olmo es doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Ha realizado trabajo de campo e investigación en Guatemala, Cuba, México y Ecuador, entre otros países. Imparte con cursos y conferencias sobre arqueología y actualmente es docente investigador en la ESPOL. Sus líneas de investigación abarcan la arqueología prehispánica, historia y antropología latinoamericana y la teoría crítica, arqueología social y arqueología antropológica. Entonces, con este preámbulo, le doy la bienvenida a los dos y empezamos. Les recuerdo nomás que por favor los teléfonos celulares silenciados o apagados, ¿Ya? Bueno, estoy bien, pues de acá, así que lo de ayer es mejor que de calor, pero ya totalmente superado. Lo que quiero empezar con las primeras imágenes del área que nos concreta que va a ser la península de Santa Elena en su totalidad. Y lo que queremos es empezar diciendo que para generar una hipótesis de trabajo como la que estamos llevando adelante ya hace muchísimo desde el año 80 en el área, o bien antes de eso. Cuando hicimos nuestras tesis doctorales en el año 74 al 75 en las excavaciones con la Universidad de Illinois. Cuando hicimos la hipótesis de trabajo, teníamos que pensar que la generación de una hipótesis de investigación resulta que se consideran con premisas básicas las siguientes principios generales sobre el comportamiento social, político y académico. Sí. Existe. Todas las sociedades productoras iniciales ocuparon el fondo cerca de las cuencas puruviales donde se encontraban los depósitos de aluvión más ricos en nutrientes y se auto fertilizaban a través de las crecientes y de cortes de los ríos. También, agricultores tempranos, agricultores tempranos convirtió estas tierras bajas en medios de producción. La competencia por la ocupación y la escasez de los terrenos fértiles llevó a los productores a través del tiempo a transformar terrenos marginales en suelos productivos mediante el manejo del recurso agua, por ejemplo, construcción de albarrabas, hocahueyes, tamellones, la irrigación, etc. El trabajo destinado a la conversión de terrenos marginales en medios de producción fortaleció el incremento de la fuerza productiva. Con el aumento y tecnificación de esta fuerza se incorporó al paisaje productivo terrenos más alejados del fondo del valle, llegando a la ocupación productiva de las costas más altas de las cuencas pluviales. Y este proceso produjo cambios profundos en la organización de los grupos humanos que ocuparon la costa del Ecuador prehispánico. Es el caso, por ejemplo, de Agüencillo, en Manaví. Hace más de 8.000 años, la gente de la base veja formaron una comunidad primitiva pretribal dando inicio a la producción hortícola doméstica y que se mantuvo hasta las fases más tempranas de la cultura valdivia. La cultura valdivia se distingue por la invención de la cerámica de la región. Fase valdivia 1A y 1AB en 1950 al 5350 antes del presente inició la revolución tribal con el surgimiento de la comunidad primitiva tribal. La fase valdivia 3 se la distingue entre al alto por una organización de la población alrededor de una plaza rectangular con un centro político ceremonial que sugiere a una comunidad tribal no jerarquizada. Hacia las más tardías de la ciudad, con el desplazamiento de parte de la población productora migrando a las vegas de los ríos verdes y el real, y la evidencia especialización de la población con la producción de bienes por quienes permanecen entre el alto. En este momento se sugiere feliz debate conformar una comunidad tribal jerarquizada o casical. En términos muy generales hay una fase inicial que llamamos comunidad tribal jerarquizada y una fase desarrollada o terminal que requiere de una estructura efectiva de tomo de decisiones, así como la organización así como la organización de la fuerza de trabajo y la conclusión de productos que en la comunidad tribal jerarquizada o casical se comprecesan. El proceso de términos de términos de ver el término de Virgo Don Charles cubre de esta etapa con la de la revolución neolítica a la revolución urbana. Este es básicamente lo que vamos encontrando. En la, aquí ya, lo que hemos estado viendo es la, con el, los tonos amarillos, en la población, cómo se encontraba dentro del mapa general de Real Alto. Pasen la siguiente, por favor. Acá están las formas como se excavaron. Es que excavamos siguiendo el método combinado de los arqueólogos del Oriente Medio, que excavaban en transectas profundas para poder determinar los diferentes pisos de ocupación. Y luego, alguna vez encontrados, usábamos el método desarrollado en la cuenca baja del Mississippi, que es abrir, raspando con palas en áreas, cómo vamos, estamos creando aquí a la izquierda. La siguiente, por favor. Esto es el resultado de la excavación. Aquí tienes una excavación en la cual se ve el fondo de cabaña, en la izquierda, abajo, se ve luego por el centro, toda esta, el daño de ascensión desde la plaza o del recinto ceremonial hacia, hacia la casa de reuniones, donde vamos a encontrar pozos que, como tabernáculo, guardaron todos los materiales usados de los ritos y que se volvían peligrosos para la comunidad. Así como es peligrosa para la comunidad cristiana. El tabernáculo que tiene, guardar a la torre. Bueno, esta es una reconstrucción hipotética de Real Alto, en la cual, de alguna manera, lo que va a presentar Omar hoy día, y vamos a convertir en la manera como estos paisajes urbanos se construyó. Esto de acá es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando, originalmente, Estrada, Evans y Megel proponen que la cerámica valdivia tenía que ser importada, como la machalía, también lo plantearon. En realidad, lo que estaba pasando, como pasa con todas las cerámicas formativas, es que, por un lado, tenemos a la cerámica que está copiando la, como luce, una cesta. O sea, el contenedor es una cesta, pero de cerámica. Y en el otro caso, tenemos el fondo de una calabaza, de una largenaria, de ceraria. Y vamos a tener más, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el mate, la cerámica, que está copiando un mate decorado, valdivia. Y allá tenemos el mate decorado huacaprieta. Y son de la misma época. La casualidad está dentro del esquema, de la etapa en que surge, o termina, mejor dicho, o culmina esta creación o copia de los bienes que están inspirados en la naturaleza. La hielo, por favor. Acá lo que tenemos es el fondo de la casa de reunión. Esta que aparece es la primera casa de reunión de la periodo 1A. Y esta casa se quemó. Está ahí. Y lo que encontramos delante de ella es una vasija de trápodas. Hay otra trípode que no lo ven en esta foto. que están, nos dan la fecha. Yo, de hecho, decimos que son valdivia a dos. Y la otra parte que es importante es que están representados. Están allí con el pututo, el strombo y el muyo, el espóndico representado. Esta es la primera, la más antigua de las hallazgos en toda América. De esta, la presencia de la maya, del muyo y el pututo. La siguiente, por favor. Acá, voy a terminar con esto, para darle paso a Omar. Es el pódilus, el strombo peruviano, o los gatos peruvianos ahora. Y esto de aquí está fechado en 3.600 años antes de Cristo. En Chavín de Guantar está fechado en 1.200 años antes de Cristo. O sea que tenemos una diferencia de 2.600 años. Y tenemos luego más que la aceptación de esta religión panamericana o panavijayada, como deberíamos llamarla, que llega a México y se comienza a representar en todas las tallas importantes, casi como se lo había hecho en Chavín, en el Perú. Y la que tenemos acá en México está en el templo de Tlaloc. Así que creo que este caso es para la presentación. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Ay, se nos fue la imagen ya. Ahora, aquí donde nos quedamos, Jorge, vamos a regresar tantito. Es importantísimo esta relación de la liada, este culto inicial del strombus y del espóndilus. Efectivamente, se va a estar distribuyendo por todo el continente, básicamente, ¿no? Pero hoy en día les traemos algo más, ¿no? No solo la liada, sino más elementos técnicos que desarrolló la cultura valvivia y que tiene que ver con el desarrollo infraestructural, ¿no? Sobre todo la construcción de sus asentamientos y de sus casas, ¿no? Es algo que no se había podido observar a detalle. Hoy lo logramos ya con el Doc, Jorge, y es lo que les traemos, ¿no? En esta ocasión. Vamos a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo. Vamos a pasar eso, si quieres. Nosotros empezamos las investigaciones en el sur del gasiliento, en el montículo sur, que está señalado en el mapa de abajo. No tengo un apuntador, pero si alguien allá arriba me puede ayudar a apuntarte, ¿no es Javier? Bueno, no sé si está allá arriba para que nos ayude a apuntar. Ahí iniciamos todo el… la investigación actual, la iniciamos en el 2019. Fue la primera vez que vamos a encontrar este descubrimiento sobre el uso de adobes o tejones de tierra bastante interesantes en aquella ocasión. Y ya llevamos ya, bueno, con la pandemia nos detuvimos un poquito, pero ya llevamos más de unos tres años corroborando e investigando esta información. Siguiente, por favor. Nos basamos en las fotos de 1974. Había sido documentado el fenómeno ya desde 1974, pero se lo había catalogado como huellas de poste o moldes de poste, ¿no? Son todos estos amontonamientos que ustedes ven en la foto de la izquierda, ahí donde está la flecha. Todos esos amontonamientos, si ven, los habían interpretado como huellas de poste, o moldes de poste, pero tenían una disposición bastante junta como para hacer huellas de poste. Entonces, con el logo empezamos a discutir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué será, no? ¿Qué se pasó por alto, pues, en aquel tiempo? Entonces, nos decidimos hacer una excavación diferente, bueno, en este caso una excavación extensiva, y también pensando en la conservación de las estructuras que habían quedado, ¿no? Nos concentramos en esta área, porque en estas referencias, ¿no?, de las fotos, y efectivamente, pues, saliendo, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí va saliendo la foto del medio, ¿no? Pueden ver estos dos elementos, los de abajo, esos elementos que están allá arriba, Tomás abriguita, por favor, esos de ahí. Ay, no, ya se pasó. Pero en medio de la foto, ahí están, ¿no? Empezaron a salir otra vez estos rasgos, estos terrones, que tienen una dureza mucho más firme, ¿no?, que cualquier otra textura de tierra de real alto, ¿no? Y lo seguimos, lo seguimos, este, seguimos su rastro, vamos a pasar a la siguiente. Ah, bueno, antes de pasar, tienen que ver a Jorge Marcos todavía excavando, ¿no? Fíjense, no, es verdad, todavía, admirable, admirable, mi querido don Jorge. Sí, admirable. No, de verdad, ¿no? Una potencia, ¿no?, que le imprima la investigación, y bueno, para seguir adelante, ¿no?, en todo esto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y miren, empezaron a salir esas, estas, este, estas muestras, estos arrobes, que al principio nos causaban bastante dudas, y como, a ver, ¿a qué estamos? Y es lo que estamos pensando, no es, híjole, ¿no?, porque estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, bueno, 5.000 antes del presente, estaríamos hablando de los primeros constructores, o la primera, o una de las primeras innovaciones de arquitectura de tierra en el continente, ¿no? Entonces, nos fuimos con mucho cuidado, hemos tardado un poco de sacar la información por lo mismo, porque, pues, no es algo que se pueda decir así, ay, sí, acá hay adobes y ya, ¿no? Este, tiene que corroborarse por una serie de procesos que ahorita les vamos a contar, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Miren la foto, allá está el doctor Marcos, ¿no?, en el 74, en la foto de abajo, y están estos amontonamientos de terrones o de adobes, que aún no sabemos, al lado de él, ¿no? Ya, ya los habían escabado, ya se habían detectado, y es la misma foto del, del 2019, es el mismo lugar que ustedes ven arriba, ¿no? Afortunadamente se conservaron, pero además salió mucho más de evidencia, ¿no?, de todas estas, de toda esta arquitectura. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Por supuesto le hicimos análisis de, de tierras, de suelos, ¿no?, de composición, qué componía cada uno de estos terrones, cada uno de estos adobes, y por supuesto salieron bastantes elementos, lo que estaban haciendo, al menos hasta este punto del laboratorio que lo microexcavamos, aquí está Alba Lombora en el laboratorio de, de, de botánica en el SPOL, la arquibotánica, y se le están haciendo todos los análisis posibles para ver la composición de estos adobes o estos terrones, ¿no? Y salieron, bueno, una muestra de material impresionante, ¿no? Todas las pedacitos de cerámica, las aventaban, las mezclaban, ¿no?, con esta arcilla y tierras y arenas, ¿no?, este, huesitos, que todo lo que ustedes puedan imaginar para que cada terrón tuviera mayor, este, consistencia, como el adobe actual, ¿no?, que se le echa de todo también. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la tabla de todos los materiales pequeños que fueron saliendo, que fuimos recuperando, es enorme, ¿no? Bueno, no nos vamos a quedar ahí. Siguiente, por favor. La, la tabla de, este, granulometría también, que nos dio exactamente es exactamente el peso y la muestra que da cualquier adobe en el mundo, ¿no? O sea, si lo comparamos con los adobes del mundo, también adobes antiguos, nos da el 70% de arcillas, ¿no?, 20% de arenas y 10% de restos de otros, este, materiales, que es la composición de un adobe. Este, y nos salió exactamente en la granulometría igual, idéntico, y eso ya nos, nos dio una mayor seguridad de lo que estábamos descubriendo durante lo que estábamos. Es sensacional, es súper emocionante. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, esto abrió un debate y va a abrir un debate y tiene que darse un debate. Fuimos a Perú porque recientemente cuando nosotros anunciamos en el 2019 que habían salido estos adobes, ¿no? Todavía no estamos seguros, pero lo habíamos anunciado. Después, en el 2021, nos sale una nota, ¿no?, desde Perú diciendo, no, los primeros adobes están en Perú, ¿no? Y sale un sitio en el Valle de Chuao, ¿no?, también datados o lo estaban datando en el 5.000 antes del presente. Bueno, nos fuimos a Perú a corroborar, es un adobe diferente, es un trabajo, es lo que pensábamos al inicio que teníamos nosotros en el contexto, tal vez una deposición de arcillas que fue arrastrada por algún río, ¿no?, o un niño, o algo así, ¿no? En verdad, en Perú lo que sucedió fue eso, es un banco de arcillas que aprovechó esa población. Es muy diferente eso, colocarse sobre un banco de arcilla a trasladar la arcilla, si vamos bien, de un río o de las barreras de un río, llevarlas hasta el asentamiento y colocarlas sistemáticamente, ¿no?, para una posición arquitectónica, eso es bien diferente, ¿no? Entonces, se va a ver un debate, se está viendo un debate importante, ¿no? Recordemos también que la nomenclatura del adobe, pues no está definida en ninguna parte de la geología, es decir, nadie puede definir, si esto es un adobe, esto no es un adobe, ¿no? En verdad, nos acercamos más o menos a la composición del adobe, pero todavía no está en el consenso arqueológico definido, Entonces, bueno, esta investigación también intentaremos que aporte un poco en esas definiciones, ¿no? Siguiente, por favor, los ejemplos de contraste son estos que les estaba diciendo, ¿no? Hay muchas investigaciones, se pueden llamar tierra apisonada, bloques de tierra o arcilla húmeda, hay muchas técnicas conforme la humanidad fue ocupando la tierra y la fue modificando su espacio, ¿no? Y entre todas ellas, nosotros vamos jugando en un contraste para ver en dónde se puede situar Real Alto, ¿no? Y el problema con Real Alto y, bueno, también la fortuna, ¿no? Es que es el ejemplo, uno de los ejemplos más antiguos, al menos en el continente. Entonces, es muy difícil tener un nivel de contraste con otros yacimientos. Con los yacimientos peruanos de arquitectura masiva, empiezan adelante del dos mil quinientos, esto está sucediendo quinientos o seiscientos años antes, ¿no? Y los más desarrollados, claro, ¿no? Y los más desarrollados, entonces hacer un contraste es muy, muy difícil, ¿no? En este sentido, pero bueno, se tiene que hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí viene también, hace rato el doc, les había puesto una imagen del mate de Guacaprieta, ¿no? Y el cuenco de Valdivia con la misma, con el mismo rostro, ¿recuerdan? ¿no? Este, igual, Guacaprieta no solo va a compartir tal vez esas tradiciones, sino tal vez la tradición de arquitectura de tierra, ¿no? Que se va a introducir hacia, del Ecuador hacia el norte de Perú, ¿no? Dentro del área que se centró la latina. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos a charlar a Mesumamil, que eso ya es mucho más tardío. Bueno, en esta imagen, como pueden ver en la primera, a la derecha del perfil norte, encontramos un fogón que está hasta abajo, ahí, ¿no? Ahí donde está la flechita, ¿no? Que nos permitió datar la primera colocación de estos perrones de alobe, ¿no? Ustedes pueden ver los grandes perrones colocados, tal vez, ahorita en una imagen más típida se los voy a enseñar, pero están los grandes perrones, viene un piso donde está la línea azul, luego donde viene la línea blanca arriba, otros terrones más delgados, parece que se guían el sistema y es así como se fueron construyendo los montículos que actualmente venden en realidad. Son una serie de siete plataformas, ¿no? que van todas con cimientos de adobes donde arriba ponían las casas, es sensacional, ¿no? Y ahora podemos este, podemos ya visualizar de otra manera el yacimiento, ¿no? Siguiente, por favor, ah, perdón, antes de pasar, ah, bueno, sí, sí, la siguiente, la siguiente, por favor. Ahí se ve mejor el área del fogón que nos permitió fechar la colocación de los adobes y fueron las fechas que nos dieron calibradas, creo que las tengo enseguida, la siguiente diapositiva, este es el corte cartográfico que nos dieron calibrados 3.105, 2.907 antes de Cristo, ¿no? Ya están calibradas en sí con una fecha radiocarbónica de 4.440 y con un, este, ¿cómo se llama? Con un porcentaje, creo que lo puse ahí el porcentaje, por ahí no lo veo, a 88%, ¿no? De efectividad y es genial, ¿no? Y la siguiente fecha, también la segunda fecha resultó en 3.106, 2.209 ya calibrada, ¿no? O 5.055, 4.860 antes del presente, ¿no? Con un 82%, entonces si ven, las fechas se mantienen estables, ¿no? Estamos hablando en este momento de la fase valdivia, final de la fase valdivia 2B, ¿no? ¿Sí estoy bien? Y entonces correspondería el tránsito de la fase valdivia 3 en donde es donde se expande el poblado, ¿no? El real alto, o sea, en verdad termina de expandirse y termina de crecer y es el real alto que actualmente conocemos ya de ese tamaño. Además, hay algo interesante aquí que el norte y yo hemos estado discutiendo, ¿no? Si ustedes recuerdan, hay muchos sitios valdivia abandonados en la fase valdivia 2B, que llegan hasta valdivia 2B, es decir, hasta ahí tienen presencia. Lo que estamos pensando también es que es muy posible que en centros como de agrupamiento, como relato, se estén integrando diferentes tribus, estén uniendo diferentes tribus, y por eso también se nota una explosión demográfica muy fuerte en valdivia 3, que es la hipótesis que estamos manejando ahorita, en los procesos de revolución tribal hacia los asentamientos urbanos, ¿no? Esto sería el inicio de ello, porque están planificando todo el asentamiento, pero además no es que yo llego, veo una lomita bonita y ahí me subpongo mi casita, están modificando el espacio con grandes plataformas, están modificando los desniveles de esa geografía y eso para nosotros, bueno, al menos en Mesoamérica ya es arquitectura masiva, es decir, cuando tú ya defines un espacio mayor, estamos hablando de arquitectura masiva o como se llama regularmente monumental, ¿no? En ese sentido. Siguiente, por favor. Estos son perfiles que estuvimos reabriendo de la excavación 74 para ir siguiendo estas plataformas, creo que tenemos imágenes ya, si me va a cobertir. Siguiente, por favor. Estas son fotos de las plataformas y ven, ya se ve la regularidad de la disposición de los adobes, ¿no? Creo que sí es muy claro cómo van apareciendo, pero van a ver ustedes ahorita las siguientes imágenes. La siguiente, por favor, siguiente. Vamos a pasarnos para ver las... Ah, este es un entierro que salió entre los adobes, no me va a dar tiempo de platicárselos, pero en una, en otra conferencia lo vamos a abordar con mayor detalle. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a darle, vamos a darle más adelante, por favor, para concentrarnos ya en lo último. Siguiente, por favor. Miren, esta foto nos detenemos tantito. La del medio nos permite ver la parte de la plataforma en la parte baja, si la logran ver, donde está el letreo, y la gran regla. Toda esa parte de la plataforma que se va a extender hacia la parte, este, norte, donde reabrimos excavaciones que Viteria había hecho. Este, siguiente, por favor. Bueno, estas son figurinas sobre los adobes, ¿no? Y son que al final de las zanjas de casa o postres de ponen, que quedan ahí. Miren la disposición, ¿no? La disposición es impresionante. Tenían ya todo un sistema de colocación, ¿no? De estos, de estos adobes para hacer las grandes plataformas. Siguiente, por favor. Esto es, bueno, la cerámica que nos ha permitido más o menos echar relativamente también todas las plataformas. Siguiente, por favor. Miren, aquí empieza ya a aparecer de manera más extensa la plataforma, ¿no? Es impresionante. Aquí, en la de acá, tenemos hasta una huella de poste que movió o recogió los adobes en sí, ¿no? En verdad, los adobes lo que están haciendo es un cimiento, ¿no? Si yo pongo una casa sobre el suelo natural de Granalto, se me va a caer, se me va, con los vientos de la costa se me va a doblar. Tienen altillas y pancillas. Así es. Y son moldeables, ¿no? Bueno, tenemos que imaginar que ya conocen la técnica de la arcilla. Cuando una sociedad conoce y maneja la técnica de la arcilla, la combinación de guerras puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, ya no nos extraña tanto que decidieran también utilizarla para su sistema constructivo, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí es un acercamiento, si ven, se ven y se definen los adobes de manera muy, muy clara, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es impresionante, ¿no? Esta es la excavación que reabrimos de Viteri, donde nos permite ver la disposición de los adobes en forma, ¿cómo se llama? Vertical, ¿no? Esa escalonada, cómo los fueron colocando para darle, ganar altura, ¿de acuerdo? A la disparidad del terreno que tenían. Y de aquí fechamos también, sacamos un fogón abajo de esos adobes que nos mandó a la misma fecha, ¿no? Cinco mil más o menos antes del presente. Siguiente, por favor. Esta es una, la de arriba es una foto aérea, pueden ver la flecha en la parte superior de donde está este contexto, si lo logran ver a la parte de arriba, no sé si se vea por la luz, pero si se ve el amontonamiento de adobes, si lo ven hasta arriba, ¿no? Lo mismo que se va a ver en la, es un acercamiento ya en la parte de abajo, ¿no? Es una maravilla lo que tiene la cultura valdivia, de verdad. Nosotros estamos impresionados, Real Actos sigue dando información, pero a manos llenas, ¿no? Siguiente, por favor. Este, bueno, este igual nos dio el fechamiento de tres mil veintiséis, dos mil ochocientos, ¿no? Calibrado cuatro mil novecientos, pero es en los rangos, miren, con un noventa y dos punto cinco por ciento de probabilidad, ¿no? Es magnífico, es maravilloso. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente, siguiente. Esta es la foto aérea de todo el contexto excavado hasta ahora por nosotros, ¿no? Entonces podemos ver en la esquina sur, ¿no? La primera fase de la plataforma que sacamos, esa es allá, después, si nos recorremos hacia el norte sobre esa misma línea, podemos ver la excavación reabierta de Eviteri y el escalonamiento acá abajo, por favor, azul. El escalonamiento de la gran plataforma que les hizo ganar altura y después las grandes plataformas que se van a desplegar. Aquí no se entiende, pero en verdad esto va hacia arriba, ¿eh? Entonces esto tienen que imaginarlo hacia el montículo, o sea, subiendo en pendiente, ¿verdad? Así es, trinimensionado. Bueno, en el perfil allá nos ayudó a hacer nuestro querido Montevanda por acá, ¿no? En esta, en esta, este, planimetría, ¿no? Este, se puede ver el área arriba de los, de las plataformas, los que ven en colorcito son las anjas de, de casas, ¿no? De pared, de casas, de algunas casas que quedaron ahí y lo que ven abajo en verde es el perfil del montículo, es decir, toda la altura que fueron ganando conforme fueron colocando las grandes plataformas. Es una maravilla. Siguiente, por favor, creo que tenemos otras. Bueno, esta es otra, otra, este, imagen aérea desde el parte del norte-sur, ¿no? Y se ve, y si ven, no sé si que nos ayuda a apuntar, puede llevar el, eso, ahí está el contorno de la casa, ¿sí lo logran ver? ¿no? Maravilloso, y abajo de eso, los arrobes, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que entender ahora? Plataforma, casas, plataforma, tapaban esas casas, plataforma, ¿no? Entonces, ahora, según la definición de la plataforma, también podemos estudiar la definición de desarrollo de los espacios, ¿no? que es una, una maravilla. Siguiente, por favor, este es, desde otra perspectiva, ¿no? Este, este es, perspectiva este o este, podemos ver la, una de las últimas plataformas que se ven en la esquina sur de la, de la, de la foto, arriba del pozo, ese pozo, no se los podemos presentar ahorita, pero también trae una información, nada más para que se dé una idea, bajamos, si no mal recuerdo, 2.40 metros, y nos da toda la estratigrafía del montículo, es una maravilla. Siguiente, por favor, estas son las últimas, ahorita venimos de campo y estas son las últimas partes que abrimos, este es otro lado del montículo, este es el lago norte, queríamos saber si sí continuaba la misma lógica constructiva y efectivamente todo el, el, el montículo está construido de esta manera, ¿no? Podemos ver en la foto de acá, de la derecha, de la izquierda, perdón, los adobes en la parte del medio y las zanjas de pared que van arriba, ¿no? Pero además, aprovechando estos hoyos que hacen las lechuzas y otros animalitos, abrimos este sondeo de la esquina que nos permitió ver que las plataformas seguían más abajo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, desde aquí podemos ver cómo va la colocación y disposición tanto de plataformas como de las casas. Siguiente, por favor. Ya, ya estoy hablando, sí, gracias. Y, este, podemos ver aquí, ¿no? Una zanja de pared ahí en medio, pueden ver el pocito, una huella de poste, ¿no? Donde está la foto del medio hasta abajo, después el escalonamiento de una plataforma y después la siguiente plataforma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo, pero no, quisiéramos platicar un montón de cosas, es maravilloso, ¿no? lo que hemos estado sacando. Siguiente, por favor. Y nada más, agradecer a todos los estudiantes, esto lo hemos hecho gracias a los estudiantes y con el apoyo del escuelo, y agradecer a cada uno de los que les ha tocado el curso de la materia de excavación, que nos han apoyado y han aprendido también, espero, un poquito, ¿no? En todas estas prácticas de excavación, y bueno, nos falta, creo que un grupo, una disculpa para el grupo que nos falta, pero han sido al menos cuatro, cuatro actividades de campo. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, creo que es importante dar la invitación a las personas que quieran preguntar. Tenemos espacio para tres preguntas, por favor. Uno, dos, al menos. le reitero mis saludos cordiales, excelente la exposición, y mis más sinceras felicitaciones, ya que el doctor Marcos ha sido un referente. Como educador, y ayer lo decía el gran educador del mundo, Aguilar, que hay que conocer la geografía, tal vez, nos falta bastante en eso, le ha sido una gran verdad. Y cuando hablamos de la cultura bandiglia, ¿de dónde a dónde comprende ese espacio? Segundo interrogante, ahí estaba la parte de lo que es el muño, el estómulo. Escuchaba en una conferencia en internet que el muño se producía en la costa peruana y es una intervención dada por las capacitaciones que he tenido por el doctor Marcos, que es exclusivamente del Ecuador, ¿sí? Y la última, se habla mucho de la cultura caral, y ahora ustedes nos ilustran con profundas investigaciones que la cultura bandiglia es uno de los cimientos de aquí, de lo que es nuestro continente. Ese es lo que es. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece muy sugerente y verdadero. El asunto es el siguiente. Lo que sucede es que en el Ecuador, en la costa del Ecuador, estamos en una condición atmosférica muy esplendible. Estamos justo en la bisagra que producen cambio a cambio, invierno a invierno, verano a verano, épocas de lluvia y épocas de sequía. Siempre se espera que llueva, pero siempre se duda, especialmente cuando estamos pensando desde el cabo de pasado el golpe del rey. Esta es un área especial para la búsqueda de ritos que tengan que ver con la propiciar o con propiciar la lluvia y también encontrar agua. Por eso es que aquí en esta área vamos a encontrar una de las sitios con más trabajo sobre manejo de agua una vez que Valdivia ha llegado la gente que está produciendo han llegado a la época de ser media tardía para decirlo de una manera y después el hecho es que efectivamente debido a estas apropiaciones del paisaje de este paisaje en muchos niveles de este paisaje en el cual si tomamos en cuenta la geografía del Ecuador me acuerdo que Lucho Lumbrera lo lleváis cuando vino acá el profesor a la cuenca del Guaya y entonces Lumbrera se quedó sorprendido porque él estaba en ese momento escribiendo en la arqueología de América me dice pero esto es Pucalpa cuando estábamos por Balaoyo y entonces le dije efectivamente lo que tenemos acá es una paisaje en el cual tenemos una Amazonía la parte amazónica de Ecuador que tenemos luego la plataforma y las cuencas y las ollas andinas pero también tenemos luego la cuenca del Guaya y luego las cordilleras de la costa que vienen a formar en la cuenca del Guaya una mini Amazonía entonces están dando las condiciones para el desarrollo de agrícola en un territorio que es bastante húmedo a veces y seco muchas veces esa búsqueda de la controlar o de pedirle a alguien a la naturaleza que nos debe llover cuando se necesita y que nos debe que no llueva tanto cuando tampoco cuando se lo necesita igual también entonces hace que haya surgido allí está el rito que propone el tratar de controlar la ayuda pero también al comenzar ya desarrollarse tecnológicamente vamos a encontrar que para el vaticamento hacia adelante vamos a ver que se producen dos en la cuenca del Guayan donde hay mucha agua se construyen campos de camillones para aprovechar todas esas lomas que las llamaban aquí antiguamente cuando la gente pensaba que eran naturales y podían tener toda la producción necesaria cuando tenía y luego cuando en la parte de la península cuando tenía la época de sequía lo que se estaba construyendo en preparación a lo que se esperaba como sequía la cantidad de albarrados que se construyeron en la cosa que la función era guardar el agua bajo tierra y conservarla allí para que no se pudra y después humedecer el valle y por la otra parte hacer sistemas de pozos para poder entrar en el agua en si se con el seguido muchas gracias una pregunta más por el momento buenos días excelente presentación mi pregunta es específicamente al provisionamiento del arcilla entonces esta diferencia del adobe es la arcilla de un lado donde se prepara esa arcilla y no tenemos ni otra aclaración sobre su proveniencia de arcilla y dónde se prepara los arcilla sabemos que son de arcilla pero todavía no tenemos el punto de procedencia la verdad ahora si actúa en astratigrafía de relato si hay una diferencia en el color mismo el grisáceo mismo de sí es muy diferente en el corte astratigráfico de las demás arenas y tierras que encuentras en relato se observa luego la dureza nosotros vamos a iniciar esas son parte de las investigaciones que te dan todo este tipo de descubrimiento la apropiación la organización que aprende el trabajo nos habla de una sociedad netamente organizada en la división de trabajo al menos para construir estas tremendas plataformas y muchas cosas más me imagino pero bueno son parte de las investigaciones que tenemos pendientes y en algún momento tendremos que dar con el banco una cosa que antes de que terminemos si queremos comunicar es que si hay todos los colegas y las colegas artólogas y artólogos que están interesados en Valdivia más bien como prender los boquitos de alerta roja y intentar sistemas de excavación mucho menos inclusivos porque hoy sabemos se podrían estar llevando arquitectura de tierra en esta cultura porque además es esta otra fase de investigación ver si compartían al igual como compartían las formas cerámicas y el concepto de la figurina si están compartiendo también la tradición de estas formas arquitectónicas la calidad de la confección es decir el montículo ese donde se ve la escalinata que sube hacia la casa de reuniones o la casa donde se hacían los ritos de fatal allí es una silla que está muy bien trabajada solidificada parece casi elucida y la plataforma en realidad la para nosotros en 1974 75 en 25 nuestra tesis doctoral en allí fue una sorpresa y verdaderamente se ve al alto ha sido una concatenación de sorpresas en lo que se refiere al inicio de la agricultura al desarrollo de la agricultura el hecho de la un sitio donde se trabajó mucho el maríz que había venido desde Mesoamérica así como también algún rato vamos a encontrar el cacao que se fue para ellos bueno muchas gracias muchas gracias